Abreme la puerta Jesús que nació en Belén y murió en la cruz Ábreme la puerta, ábreme la puerta Que yo quiero entrar y después que entre, vuélvela a cerrar Y después que entre, vuélvela a cerrar Cantemos con alegría, todos con felicidad Que el niño Jesús bendito con nosotros estará Con nosotros estará Cantemos con alegría, todos con felicidad Que el niño Jesús bendito con nosotros estará Con nosotros estará Y a nuestro Jesús llegó, llegó con mucha alegría Nos recibiremos todos cantando el Ave María Cantando el Ave María Cantemos con alegría, todos con felicidad Que el niño Jesús bendito con nosotros estará Con nosotros estará Navidad que vuelve Vuelve la parranda En noche de reyes Todo el mundo canta Hay quien tienen todo Todo lo que quieren Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegan Que nunca llegan Navidad que vuelve Tradición del año Unos van alegre Y otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la parranda En noche de reyes Todo el mundo canta Hay quien tienen todo Todo lo que quieren Y sus navidades Siempre son alegres Hay otros muy pobres Que no tienen nada Son los que prefieren Que nunca llegarán Traigo un ramillete Traigo un ramillete Un lindo rosal Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Vengo del olivo Vengo del olivo Voy pa'l olival Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Un año que viene 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 Gracias por ver el video.